Bienvenidos sean al estadio PPVA Vancomer, el gigante de acero, la casa de los rayados por el liderato general recibiendo a los camoteros del Puebla en estos momentos Jorge Antonio Pérez Durán, árbitro central del partido aquí vienen los rayados, cuidado, se desprende bien el hoy lateral derecho engancha, le puede pegar de sur, de arriba, solamente arriba Marcelo Barovero colocando su defensa, aquí viene el tiro de esquina ¡Se salva! ¡Se salva del gol en contra! Rechaza la defensa, vamos a ver el rebote de Zurda Maxi quería hacer un golazo Yayo que sigue afuera del área técnica, este es Dorlan Pavón hablando de colombianos ¡Qué buen servicio! Cavallini ya se metía a Lustiza, sigue Cavallini Vamos a ver a Angulo, le va a pegar la jugada que hace Angulo ¡Oh! Posición adelantada, esto ya no cuenta, esto ya no cuenta pero qué jugadón hizo Brian Angulo, señor Chertuni No bueno, nos emocionó a todos, el amague y el regate El colombiano para Lustiza, sigue Lustiza, la pega de Zurda Dorlan Pavón con el servicio, el cabezazo, el vuelo de Biconis y luego Angulo, vamos a ver si le mete velocidad mira la barrida de Chema Basanta, ahora es Celso Mucho toque pero no ha llegado, el derechazo por fin, desviado Servicio de portería, señor Chertuni Sí, a mí me parece que lo que, bueno, es el rival de casa Gutiérrez Edson Dorlan Pavón, saca el servicio, pelea por el liderato general que sigue invicto en ocho jornadas y que quiere un gol con cánticos Dorlan, la salida de Biconis, saca a Dorlan ¿Esto qué es, árbitro? ¿Esto qué es? Párese y juegue, dice Jorge Pérez Durán ¿No es revisable? Puede tocar por la izquierda, se tardó una eternidad Vareiro y la toca para Maxi Baccioni Gallardo Cero a cero, Monterrey Pueblo